¡Te ordeno, Satanás, príncipe de las tinieblas, que reconozcas el poder de Cristo! ¿Dónde está tu dios ahora? ¡Yo te empiezo, animal de fondo! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡Abandona este cuerpo! ¡Abandona este cuerpo! ¡Abandona este cuerpo! ¡No me busques con mentiras! ¡No llames a mis amigas! ¡Ya quiero saber, ya quiero saber de ti! ¡No me busques con mentiras! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.